doctor muy buenos días bueno y aquí está nuestro doctor jurado el doctor que es tan lindo gracias doctor él es el doctor ay doctor estamos cerca yo estoy en porto viejo claro porque no me dijo yo hubiese madrugada y me hubiese ido a verlo y nos vi y nos hubiésemos sumado ese cafecito junto doctor doctor lo voy a presentar pues con mi público el doctor jurado él es el que va a operarme miren entonces felicidades por esa confianza así es doctor yo me voy a poner en sus manos doctor y yo sé que usted también va a ser también dios va a ponerse ahí su su este su claridad para que usted esté ahí conmigo y bueno y que todo salga bien ay tan lindo gracias doctor miren nuestro doctor jurado él va a operar pues a la negrita del sabor como la conocen en redes sociales me decían quién te va a operar quién te va a operar por el doctor jurado doctor acá usted la verdad ese ánimo que tiene ha venido hasta acá hasta hoy de aquí no sé sí ajá efectivamente el mensaje es que muchas pacientes se descuidan el útero nosotros le decimos que así no en cosas bravas lo decimos que el útero sirve para dos cosas para tener hijo y para dar problemas y cuando da problemas pueden ser tumores benignos o malignos hace unos 10 años el cáncer de usted era tan frecuente no sí y es raro porque se podía prevenir con un simple papá nicolau que costaba era tan pero la promoción del sector salud tal como la están haciendo ustedes por eso me uno a su equipo de trabajo eso prevenir y promocionar también ayuda gracias doctor y yo quiero que explico un poquito doctor lo importante es que o sea que o sea hay personas que me dicen no tú puedes controlarlo pero no cuando los miomas ya están grandes ya no no bueno hay formas diferentes de los miomas recordemos que el mioma tiene la misma capa del núcleo liso del útero el útero tiene varias capas no recuerden lo que la mujer menstrua es el endometrio y justo ahí puede haber pólipos y perplace endometrio y hasta cáncer y uno de sus problemas también tenía un pólipo estos pólipos emigran y llegan hasta el cuello uterino y lo dilatan y sangra y el mioma si pasa más de 2 3 hasta 4 centímetros puede estar muy bien pero cuando ya da problemas como dolor con presión la mujer no puede ser hasta las deposiciones o problemas urinarios sangrados abundantes porque estos miomas tienen estímulos estrogénicos bastante carga hormonal que hace que la mujer sufra de dolores en la menstruación sangrados abundantes y se pueden obstruir entonces esa es la importancia si ya una persona no va a tener hijos entonces tiene que pensar muy bien para qué tener un útero que da problemas si hay que operarlo y también las personas me consultan y qué pasa con la vida sexual y la parte ginecológica eso eso quiero saber doctor queremos saber las mujeres la parte externa que son el clítoris la vulva y la vagina no se te va a tocar y los ovarios si están buenos tampoco los ovarios son los que producen las hormonas y la parte externa que es la de las vitales externas el canal vaginal tampoco va a sufrir problemas entonces para qué va a tener problemas y nosotros los cuidados de oncólogos también tenemos esta técnica en que suspendemos un poco la vagina para que no caiga después la cirugía entonces la mujer como que queda un poquito más estrecha y los esposos nos dan las gracias ah ya entonces eso me va a hacer a mí también doctor por supuesto uy doctor es por la sabrosura que le meto a la cocina la verdad que ya vamos a probar entonces cuando tenga la oportunidad doctor claro que sí doctor yo misma lo voy a invitar acá yo lo voy a traer acá para que usted se venga a comer una rica un caldo de gallina un seco de gallina criollo doctor una consulta qué tiempo demora la recuperación bueno mira hay varios umbrales del dolor muchos pacientes que han hecho deporte están activa ellos ya las dos semanas están haciendo sus actividades es un día de interés si todo sale bien recuerda si Dios está ahí y el paciente ya sale chapinando ya lo usa con dieta líquida y si le aconsejamos que una semana esté en su casa ah claro una faja doctor eso es lo que le iba a preguntar hay que fajarse en estos casos si recomendamos la faja porque la incisión que vamos a hacer es pequeña y debajo del ombligo que se llama falistiel y los músculos también suelen tocarse y es mejor que tenga una faja que haga que la mujer primero que se proteja y se va a sentir mejor es como un deportista cuando él se pone la rodillera para jugar porque él se sienta anímicamente mejor y luego que se cicatriza más rápido porque aplana la cicatriz y mantiene los músculos rectos abdominales y oblicuos en su sitio entonces ella vaya comprando su fajita hay negras veis cómbrese una amarilla a pesar que Barcelona está perdiendo jajajaja no lo compro para mi cómbrese alargada ya ya doctor está bien ya entonces doctor el día entonces sería usted el día lunes me opera si el día lunes está programada a las 15 horas a las 15 horas si a las 3 de la tarde porque así es porque siempre esperamos que en la mañana a pesar que tenemos otro trabajo claro y que todo el personal está listo para esperarla su amistesa va a ser general no hay que comer nada en todo el día doctor ¿no? no usted el día que ingresa podrá tomar si toma alguna medicina hasta las 7 de la mañana si puede tomar una medicina y algo de líquido si se recomendamos pero por ejemplo si yo le digo a un paciente desayuno normal y se entrega su ceviche de robo ay su cabello de gallina y su bolo ya me ha pasado un desayuno ligerito así que un ajuntecito integral un juguito eso sí hasta las 7 de la mañana ya doctor está bien perfecto entonces Dios mediante también una dieta blanda no tiene que apresurarse y tratar de en estos días estar tranquilo no salir porque ya sabes que el COVID ha llegado con varias formas y se puede contagiar sí sí es verdad en casa bastante frutas y vegetales ya recuerde que usted ya se va a operar que tiene un equipo de trabajo que va a estar a su lado gracias doctor sí así que no se preocupa mucho el estrés ya o sea tengo que estar tranquila ya doctor está muy bien perfecto yo le agradezco mucho doctor vamos adelante que va a salir muy bien vamos a sacar todos esos miomas y vamos a a rejuvenecer a rejuvenecer a rejuvenecer a la negrita al sabor vamos a aprovechar a temblarla en huecle si no de verdad doctor de verdad mi propuesta está ahí siempre ahí me gusta más el camotillo ah ya yo le consigo el camotillo me gusta comida y con toda la tendencia ah ya no me ha dicho nada eso es rico pues una palizada sí ya mi doctor hay un maricito de zanahoria ya listo yo lo tengo listo un agua de entrada jajaja gracias mi doctor jurado le agradezco muchísimo le espero el lunes y va a haber hecho acá va a salir muy bien ¿no? dios mediante con fe que sí doctor gracias va a cantar su médico un increíble también ah gracias gracias saludos a todos ustedes saludos gracias bueno mi gente voy a estar en las mejores manos el doctor jurado y todo su equipo de trabajo y también con mi doctor también de cabecera Luis Pérez Montesinos que va a estar siempre conmigo gracias mi gente y vamos a ponerle feo a esta operación que la negrita del sabor como lo dijo lo dijeron ellos va a salir todo bien hasta rejuvenecida dice que me van a dejar la cosita así que vamos gracias mi gente y ya viene la operación de la negrita del sabor así que no se pierdan los videos porque todo va a ser grabado bendiciones